Hola, ¿cómo están? Soy Katita. Hoy voy a hacer un proyecto muy bonito que es este perrito que está acá al lado derecho que dice Schnauzer Dog Basket y quiero aprovechar para mostrarles algo muy útil cuando vamos a usar Silhouette Studio. Empecemos. Aquí le doy doble clic y lo abrí. Primero voy a organizar el tamaño de medios, o sea el tamaño del material que voy a utilizar en el mat. Acá dice carta, tengo seleccionada la Cameo 4, voy a cortar con la Cameo 4. Yo tengo el programa un poco desactualizado. Aquí en ayuda podemos ver qué versión tengo. Yo tengo la 4.4945. No la he querido actualizar porque pues hasta ahora esta me ha funcionado bien, pero en estos días voy a hacer algunas pruebas actualizando a ver qué tal. Bueno, lo que les quiero mostrar es el archivo Aureom. Este viene muy bien organizado en el espacio del mat, pero pues así no puedo cortar porque cada uno es un color diferente. Entonces lo que yo necesito es independizar los colores, así que voy a hacer lo siguiente. Acá arriba donde dice Paneles, voy a poner seleccionar por color, pero antes de proceder, clic derecho y debo desagrupar porque como vieron estaban agrupadas las piezas todas juntitas. Ahora ya me abrió seleccionar por color, voy donde dice por relleno y puedo seleccionar color a color. Ahora acá dice solo formas en el medio. Si por ejemplo yo tuviera algo acá, entonces este solo formas en el medio es muy útil porque yo solamente quisiera seleccionar lo que está acá o también podría ser que lo tengo afuera. Entonces quisiera seleccionar todo lo que está en el mismo color, incluyendo las cosas que están acá y las cosas que están por fuera. En este caso le pongo solo formas en el medio, pues porque todo está en el medio igual, pues me va a dar igual. Ahora, entonces voy a escoger un color, escogí primero este gris. Ya me lo selecciono, lo que voy a hacer es que lo voy a dar clic y lo muevo. Seguieron, me trajo todas las piecitas seleccionadas y luego le voy a decir clic derecho, agrupar para tenerlo ahí a un ladito. Voy al siguiente color, me selecciono todo lo de ese mismo color. El color es color de relleno, no el color de las líneas externas, de las líneas de corte, porque ese color de la línea es rojito y entonces ahí me seleccionaría todo. Entonces aquí hice lo mismo, sin dar clic en ningún otro lado. Mientras estaba todo seleccionado, di clic y arrastré las figuras hacia afuera del mat. Ahora le doy clic derecho, agrupar para tener todo el mismo color, lo voy a tener por acá un ratico. Ahora vamos con el negro, ahí pues lo voy a clic derecho de una vez agrupar. Ah, un momento, que esto que fue, este no es negro también, sí. No sé cómo queda otro negro diferente. Bueno, pues en este caso los voy a juntar, porque pues no voy a poner a agastar tantos colores diferentes. Entonces, luego rojo, tengo acá rojo, lo puedo mover, clic derecho agrupar, vuelvo y lo saco. Blanco, son todas estas cositas, huellitas. Ah, un momentico, que aquí en las huellitas parece haber algo. Ajá, las huellitas como que solamente es, parece que solamente es así, es el contorno, listo, no pasa nada. Ahora, le voy a dar nuevamente para que me seleccione todo lo blanquito, le puedo dar de una vez control G, por ejemplo, y lo saco. Amarillo, es este, es el único que hay amarillito. Y ya terminamos. Entonces, ahora ya lo que yo debo hacer es proceder a poner cada color en el mat. En este caso, miren, esto quedó muy al borde. No me voy a arriesgar a que no me lo corte, entonces, clic derecho, desagrupar. Doy clic por fuera para que deje de seleccionar lo que tiene ahí seleccionado. Doy clic en este, que es el que estaba en el extremo y lo quiero mover. Voy a hacer, puede ser que este lo mueva para acá y este lo mueva un poco más para acá para optimizar un poco el uso, pues, del papel que voy a utilizar, valga la redundancia, para hacer el corte. O sea, aquí ya eso quedó listico. Lo voy a mover un poquitico hacia el centro, pero ahí ya queda listo. Y lo que ya se puede hacer con cada uno es que pongo esto de este color, alisto la máquina, pongo los parámetros de corte dependiendo del material que vaya a usar, corto y luego vuelvo donde dice diseño. Este pues ya lo puedo sacar, incluso lo puedo clic derecho agrupar para moverlos todos así facilito. Acá este lo corro para acá. Por ejemplo, nos fijamos que este está muy al borde. Corta, cortaría bien, yo creo que estaría bien y nos ahorraríamos un poco acá el espacio, pero están como muy separados. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner a desagrupar para mover un poquitico este y este. Aquí si paso el mouse encima teniendo el clic presionado, pues lo selecciono todos. Y acá lo mando a cortar y aquí pues está bien porque si tengo un papel de todo este tamaño, me va a sobrar este pedazo y lo puedo ahorrar y utilizarlo para otro. La misma cosa, voy a enviar, pongo los parámetros, corto, vuelvo, le puedo agrupar, moverlo para un futuro que yo quiera. Esto aquí pasó algo, como que no lo, clic derecho, agrupar, lo corro acá y puedo guardar el archivo como para que luego, si voy a volver a hacer ese archivo, pues no me toque volver a hacer todo el mismo trabajo. Cada uno acá lo voy poniendo después de terminar el otro y lo voy mandando a cortar. En algunos casos podríamos poner, por ejemplo, si tengo pedacitos de papel blanco, negro, por ejemplo, en este amarillo y rojo, podría poner en cada esquina, vamos a poner un poquito transparente, para mirar la cantidad de pulgadas que se gastaría, pues que necesitaría. Me aseguro que en el tapete, como yo puedo en el tapete contar las pulgadas, entonces que lo que ponga en esta esquina sea de 1, 2, 3, 4 pulgadas máximo de ancho y por alto 1, 2, 3, 4 y 5, puedo poner un papel blanco en esta esquina, acá un papel negro, entonces cuento las pulgadas 1, 2, 3, 4, 5, por 1, 2, 3, 4 y 5, entonces 5 por 5, aquí uno pequeño, puede hacer así chiquito, pero pues no se exageren porque pronto si está muy pequeño algo se le suelta, pues depende del estado de su madre, etc. Y aquí este otro también lo podría poner en esta esquinita, un papelito rojo y ahí ya de un solo envión, teniendo en cuenta que todos los papeles sean del mismo, o sea, que sea el mismo material, que tengan la misma necesidad de configuración a la hora de corte, o sea, que todos funcionen con la misma cuchilla, la misma profundidad, pues podría ser de un solo corte. Y bueno, pues esto es lo que les quería mostrar como para que vieran que es muy fácil organizar las cosas en el mat para hacer el corte, también la función de paneles, seleccionar por color, que fue la que vimos al principio, podemos seleccionar por color de línea, como les dije aquí, pues no lo hago porque la línea toda es roja, entonces selecciona todo, o por relleno, que fue como lo hicimos. Entonces, algunos archivos no traen color, pues entonces ya ahí entraríamos como si nosotros queremos a ponerle color para poderlo manejar de esta misma forma. Listo, espero que les sirva, si creen que hay alguien a quien le puede servir esta información, por favor, compartan. Gracias, gracias, gracias. Chao.